Hoy es un día Hoy no me quieres dar Nada no olvidar Otra oportunidad Ven a mi casa Hoy yo te doy cuenta Se ve muy padre Ahí se ve bonito Sí, sí, se ve muy padre Reconoce tu vocación Cristo se hizo camino Vivió pobre, humilde y crucificado Por tu amor Santa Clara de Asís Qué alegría poder estar con ustedes en esta tarde Muy feliz Miren ustedes en dónde nos encontramos Ahora sí que nos encontramos en un lugar santo Y con personas santas, ¿por qué no? Así que buenas tardes a todos los que se están conectando Gracias por acompañarnos en esta transmisión de modo vocacional Pensábamos y platicábamos con mis hermanas de comunidad Estos programas lo que tienen como objetivo es fomentar una cultura vocacional Así que usted que nos está acompañando desde su casita, desde el carro, desde su parroquia, desde donde quiera que esté Sepa que este programa, al verlo, quizá no descubre su vocación Porque a lo mejor ya la tiene Quizá no la reafirma O quizá sí Pero sobre todo el objetivo de este programa es que se fomente esta cultura vocacional Y todos nos sentamos comprometidos con fomentar las vocaciones La iglesia hoy por hoy está muy necesitada de vocaciones Y aquí está la prueba, ¿verdad? Estamos con nuestras hermanas Clarisas Capuchinas La hermana Beatriz y la hermana Zulema Yo estoy feliz por estar con cada una de ellas Madres, buenas tardes Gracias por recibirnos aquí en su convento Gracias, está bien por invitarme Muy bien, pues estamos aquí con ellas Y me dio la sorpresa Dio la casualidad, ¿verdad? De que esta semana estamos celebrando también el novenario de Santa Clara de Asís Antes de iniciar la oración me gustaría que Madre Beatriz nos contara un poquito sobre el novenario ¿Cómo está la fiesta? Madre, cuéntenos sobre lo que están haciendo Pues este... Nos están celebrando la misa cada día del novenario Rezamos la novena con... Pues cada una va haciendo algo referente al día Y ya ponemos algún signo, algo que nos ayude Que... pues sí, que nos anime Para esta fiesta Claro Para festejar lo que estamos festejando, ¿verdad? Ajá Nuestra fundadora Ok ¿Cuándo es el día, Madre? El día once El día once El martes Ajá Que me decían ahorita estamos en el quinto, sexto día Sexto día Sexto día Estamos en el sexto día de la novena Así que desde casita quienes sean devotos de Santa Clara de Asís Desde ahorita pueden unirse también a la novena Acuérdense que la oración cuando nos unimos más de uno La oración se hace más fuerte Y eso también nos ayuda a orar por nuestras hermanas Por sus vocaciones, para el aumento de las vocaciones y por sus necesidades Así que con este preámbulo, con esta apertura Los invito desde casa a que nos pongamos en oración No sé si la Madre Sulemita nos pueda contar un poquito sobre el canto Esta vez la oración va a ser diferente Vamos a escuchar un cantito Los invitamos a que se pongan desde casa en presencia de Dios Y escuchemos este canto Madre Sulema, ¿de qué trata? ¿De qué habla este canto que vamos a escuchar? Pásenla si quiere Bueno, el canto habla El canto habla de nuestra Madre Santa Clara Cómo sintió el llamado Y pues del amor Que tenía nuestro Padre A nuestro Señor Jesucristo El canto se llama Enamorada Y pues es Ahí lo van a escuchar Van a ver ustedes como lo bonito Muy bien, Madre Pues nos ponemos entonces en presencia de Dios Los invitamos a que escuchen este canto Y que dejemos que a través de este canto Dios nos hable Viene mi la pensar Que una mujer tan hermosa, una mujer de alcunia con sencillez, cantora, tuviera como ideal dedicar todo su encanto a su Dios. ¿Quién iba a creer que una mujer que ha entregado hijos, madres, hermanos, para servir a su Dios se pudiera llevar hasta alcanzar lo eterno de su amistad? Y una noche salió hacia el encuentro de ese amor Y ahí lo recibió como una llama el amor Va en la oscuridad hacia la morada Es alma enamorada en busca del Señor La 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 Cristo la sedujo, Francisco la encaminó Ella pensaba tan solo agradar a su Señor Su servicio, su sacrificio, oración de su vida y su adoración Señor, su alma enamorada ya vive solo para Él Se ha convertido en hermana, la hombre, la mujer La que siguió con amor, lo que el Señor me indicó Vive en Él Y una noche salió hacia el encuentro de ese amor Y hay su conexión como una llama al amor Va a la claridad hacia la eterna morada Salda enamorada, al cine encontró su amor La noch, la noch, la noch, la noch, la noch Que Santa Clara desde el cielo, desde nuestros corazones y desde aquellos lugares en los que está, en los que la veneran y la tienen como patrona, nos acompañe, ruegue por nosotros, ruegue por las vocaciones y sobre todo que ruegue por nuestras hermanas Clarisas Capuchinas, quienes son sus hijas y quienes dedican su vida imitando su ejemplo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues con esta oración, yo creo que, no sé si ustedes sientan, quién sabe, ¿verdad? Pero es como un ambiente así como muy riquito, muy de paz aquí en el convento. Les decía hace ratito que estábamos fuera de cámara que es una oportunidad muy buena porque nos han recibido en su convento, porque así pueden ver ustedes desde casa que hay una diversidad de congregaciones, de carismas y pues qué mejor saber que nuestras hermanas Clarisas también tienen este ímpetu y también esta necesidad de vocaciones, ¿no? Así que pues ojalá que disfrutemos esta pequeña capsulita, esta pequeña transmisión que con mucho gusto preparamos para ustedes. Entonces, les reitero, creando esta cultura vocacional y sobre todo agradeciéndole a Dios por su carisma, por su presencia en la iglesia y porque nos permite hermanarnos, ¿no? Hermanarnos en carismas, hermanarnos siguiendo a un mismo esposo, a un mismo Cristo que nos ama y que es misericordioso. Y bueno, sin más, madrecitas, pues me gustaría Madre Betty, ¿le puedo decir Madre Betty? Madre Betty, Madre Zuli, ¿suli o Zule? Zule, Madre Zule, muy bien. Madre Betty, cuéntenos un poquito sobre todo de la congregación. Por ejemplo, el nombre completo, algo más de, bueno, la fundadora sabemos que es Santa Clara, este, ¿cuántos años tiene como fundación? ¿Hace cuánto ustedes llegaron aquí en Fresnillo? Platíquenos, Madre. Nosotros, este, somos hermanas Clarizas Capuchinas, Monasterio del Santo Niño y Santa Clara, tenemos aquí en Fresnillo, tenemos 18 años, llegamos aquí en el 2002. Perfecto. ¿Y cuántas hermanas están aquí en el convento? Ahorita somos seis hermanas. Ya, pero ¿tienen extensiones o cómo se divide en zona geográfica más o menos? Somos por, viene siendo, o sea, en diferentes monasterios. Ajá, ajá, en diferentes monasterios. Sí, hay, hay 60 monasterios. Guau, bastantes. Aquí en México. Ajá, pero también están en otros países. Pero también en otros países, como Estados Unidos, Perú. Italia, España. Ajá, Italia, España, ya, muy bien. Sí, y otros lugares. Ajá. Por ejemplo, Madres en Zacatecas están las Madres Clarizas Capuchinas también, ¿cierto? Ahí en, por Fátima. En Guadalupe, ellas son. Ah, en Guadalupe. Ajá. Ya, y son como primas o son del mismo monasterio. Hermanas. Hermanas, hermanas. A lo mejor, diferente casa. Ya. Es mejor, pero el carisma como Clarizas. Ajá. Es el mismo. Sí, el mismo, pero nosotras somos Clarizas Capuchinas porque nosotras, este, como Clarizas Capuchinas volvimos a retomar las fuentes. Ah, eso, Madres. Y tenemos como Clarizas Capuchinas la fraternidad, la fraternidad, este, pobreza y austeridad. Ok. O sea, como quien dice, ustedes volvieron a lo que era desde un principio. Sí, contemplativas. Ajá. Y, ah, eso, eso también me interesa saber. Bueno, no a mí, ¿verdad? También son preguntas que nos hacen desde allá. Que, que su actividad prácticamente es, vamos, son ustedes contemplativas. Contemplativas, sí. No tienen, ¿cómo decir? Ya, nosotras somos activas y ustedes se dedican únicamente a la contemplación en la oración. Sí. Ajá. Cuéntenos un día habitual de ustedes, ¿cómo es un día común de ustedes? Ah, un día común de nosotros, pues, nos levantamos a las cinco de la mañana. Ajá. De ahí, tenemos media hora para asio personal o si alguien quiere, pues, como bañarse o hacer algo más, igual se puede levantar antes. Antes, ajá. Después de eso ya nos tocan, llegamos a la capilla para rezar laudes, luego tenemos este oficio de lectura, después la oración y enseguida la misa. Ajá. Y ya de ahí de la misa, este, vamos a desayunar. Ajá. Después del desayuno, regresamos a rezar lo que es tercia. Ajá. A las nueve. Ajá. Y terminando tercia, rezamos algunas otras oraciones también. Y ya de ahí, este, tenemos como de las, como de las nueve y media a las doce, este, trabajos en la comunidad. Ah, ya. Lo que tengamos que hacer cada quien según lo que le toque. Ajá. En el área que esté. Ajá. ¿Y qué áreas tienen más o menos? ¿Tienen que sembrados? Pues sí, sí tenemos huerta, tenemos lo que es, este, las costuras de la iglesia, que son los trabajos que nosotros, este, hacemos. Ajá. Ah, por ejemplo, también lo de la, lo del convento. Ajá. La CEO. Ya. Y tengo también entendido que ustedes, como me decía, en la mañana, tienen su oficio de lectura, pero prácticamente este oficio de lectura es todo el día, ¿cierto? Es decir, con horas específicas. Sí, sí, durante el día tenemos, nosotras todas las horas. Ajá. La rezamos, pues. Ajá. ¿Empiezan desde las seis? Sí. ¿Y luego cuál le sigue, madre? ¿Cuál, qué hora le sigue? De las seis. Ajá. Ajá. ¿Laudes? Laudes. Ajá. ¿Y luego viene? Eh, oficio de lectura, que es lo que rezamos cuando llevan las dos lecturas. Ajá. Y ya de ahí enseguida la misa, ¿verdad? Ajá. Después ya de ahí la oración. Ajá. Que es una hora, o a veces un poquito más. Ajá. Y de ahí ya salimos al desayuno. Ajá. Ok. Bueno, después de la misa salimos al desayuno y ya de ahí ya tenemos, venimos a rezar este tercia. Ajá. Ajá. Y ya de ahí ahora sí como, pues, lo que tengamos de hacer de nuestro trabajo. Ya sea manuales o el aseo. Ajá. Ajá. Por el mundo entero, por la iglesia entera, ¿verdad? Sí, creo que eso es, es algo de parte de nuestra vida, de es algo que nos debe de caracterizar también como clarizas capuchinas contemplativas. Ajá. Que, o sea, no es solamente ir a la capilla y rezar y ya salirnos, sino que mantener ese espíritu de oración en presencia de Dios, orando pues a Dios por las necesidades de la humanidad. Claro. Y, pues sí, o sea, tratando de estar en comunicación con él. Ya. Madre, y si alguien, por ejemplo, alguna institución, alguna familia, algún, algo así como decir un grupo mayor, más grande, si quisiera pedirles oración a ustedes, ¿cómo le hacen para hacerles llegar la petición? Muchas de las veces vienen personalmente. Ya. A veces nos llaman por teléfono o igual también por los medios de, por el celular, nos mandan algún mensaje, ya nos piden alguna petición y nosotros la presentamos a ellos. Ya, no, pues ya saben, entonces, si tienen alguna petición, si tienen algún, algo por ahí en lo que, pues nuestras hermanas puedan interceder, yo creo que ellas con mucho gusto, con mucha fe, vean nada más sus caritas, eso es lo que cuenta para ofrecerle a nuestro señor, así que no duden, si tienen alguna intercesión que necesiten de oración, pues hágansela llegar a nuestras hermanas, que estoy segura con gusto lo van a hacer, ¿verdad? Madre Sule, cuéntenos el significado del hábito, es otra curiosidad que, que muchos tenemos, no solamente yo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, en qué se conforma su hábito y qué significado tiene cada cosa? Si quiere. El hábito significa austeridad y pobreza, y pues tiene su significado, ¿verdad? Como la cuerda, la cuerda que tenemos los, el voto de pobreza, obediencia y castidad, que es lo que profesamos. Y pues el velo, ¿verdad? Que significa ya que la consagración, estamos consagrados. Como ahí, desde la formación, que postulantado y noviciado, que ve lo blanco y ve lo negro, que es cuando ya estamos consagrados a él. Y eso es lo que significa la austeridad, la pobreza. Ok, muy bien. Es un hábito que pues ya lo usamos ahora sí que toda la vida, ¿verdad? ¿Y tiene el Madre una cruz específica? ¿O cada quien usa una insignia o algo? Sí, una cruz. Como hay diferentes monasterios, ¿verdad? Cada monasterio tiene su cruz específica. Nosotros traemos una, ¿verdad? Que es la de, también la de San Damián, ¿verdad? Hay unos que traen una cruz más grande, otros más chiquitos, pero tenemos, la cruz la traemos todos. Ok, perfecto. Muy bien. Madre Zulé, y bueno, una duda, ya ve que en las películas siempre nos muestran que cuando entran al convento de claustro, cierran la reja así tan tajante. Eso me consta que no, porque pues ya venimos aquí al convento y ya sabemos que no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ustedes, aquí en Comunidad Son Seis, ¿cierto? ¿Ustedes se cambian de comunidad alguna vez? ¿Vuelven a salir del convento? ¿Su lugar es aquí para toda la vida? ¿Aquí las entierran? ¿Cómo será eso? Cuando uno entra al convento, entra, ¿verdad? Para toda la vida, ¿verdad? Bueno, ya viene la formación, ¿verdad? Ahí para que uno vaya descubriendo si sí es nuestra vida. Ya cuando profesa, ¿verdad? No se puede decir que hay un cambio, sino que lo que cuando una hermana sale es más a reformar, a reforzar o a fundar. Ajá. Pero no, cuando es un cambio, pues es algo específico, ¿no? Ajá. O en alguna situación, ok, pero más es por eso, para salir a reforzar. A veces la hermana, son dos años que va y regresa a su comunidad, pero es para, como es un, de clausura y es para toda la vida. Ojo, ok. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo? Pues ahora sí que sí es cierto, sí es cierto lo que nos presentan en las películas que, digamos. Recuerdo cuando yo iba a entrar al convento, ¿verdad? Ajá. Que mi mamá decía, ya no te voy a volver a ver, te voy a ver por una rejita, ¿verdad? Ajá. Y entonces, y eso es lo que muchos, a lo mejor jóvenes también, ¿verdad? Que, ¿no? O sea, entra uno, ¿verdad? Y la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo, porque mi mamá, a los tres meses era en aquel tiempo la visita. ¿Cada tres meses? Cada tres meses. Ajá. Y lo que pasa es que ella no estaba de acuerdo que yo entré. Híjole. Entonces, pero Dios va, 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 va en el camino, la va preparando uno, y, y pues, para toda la vida. Y así Dios dice otra cosa, ¿verdad? Claro, claro. De, de, que vaya a otra comunidad, pero a resbursar. Ya. Pero, por ejemplo, madre, ahora que están en votos perpetuos, ¿su familia sí les puede venir a visitar? Sí. Sí, pueden venir. Y no hay ningún problema, ¿verdad? No es así que, que no los puedan ver así, ¿no? Pues, sino que entran y se abrazan y así, pues, como todo ser humano, ¿cierto? Sí, puede venir la familia, puede visitar. Ya. Madre, ya que estamos con usted, madre Zuli, aquí le manda saludos Gloria Yunwen, no sé si así se diga, dice saludos a las hermanas Clarisas en especial a la madre Zuli. Madre, ya que estamos ahí con usted, cuéntenos un poquito de su vocación, pero antes de contarnos, déjenme mandar saludos que tenemos bastantes seguidores en esta tarde con ustedes. Mandamos saludos a Clara Navarro, Adriana Torres, a Monce García, Ceci Canché, Marta Dorado, gracias por los saludos. Yolanda Vargas, a Katy Alejandra, a Gaby, quiero felicitar en este momento a la señora Gaby por su hijo, ahora sí que encomiéndole mucho a Dios, nosotros estamos orando por su vocación ahora que inicia, sus dos hijos, ¿verdad? Pero Juan Pablo, pues ahora que ha tomado esta decisión, muchas felicidades, tengan mucha fe en el Señor, que cuando un papá entrega a su hijo es porque el Señor se va a encargar de ustedes, así que muchas felicidades, igual a los Canché, que también a Dieguito, pues por ahí lo están entregando, Dios los bendiga, muchas felicidades por este nuevo paso y que el Señor les acompañe. Saludos a Rosa María Torres, a Lupita Alonso, la madre Lupita, a Belia Solís, a Calo Bucio, a Yudida Cuña, dice Santa Clara, mi amiga del cielo, ruega por nosotros, a Marta Silvia, a Ana Hilda Flores, a Leti Canché, Roxy Castorena, a la madre María Concepción en Ecuador, dice la madre Conchita, felicitaciones por este trabajo que están realizando, por hacer conocer la vocación y el llamado de Dios a los diferentes institutos, tanto de la vida contemplativa como de la vida activa, desde Ecuador un saludo. A Conchis Garcés, saludos a Madres Clarizas y Rocío Canches, saludos a todas las Clarizas de Fresnillo, bueno, ya tienen todos sus saludos. Muchas gracias por todos sus saludos a los que se siguen conectando, a los que no podemos ver en pantalla, de pronto también por ahí, no sé qué pase, pero a todos los que están allí, muchas gracias por sintonizarnos. Ahora sí, Madre Zulí, no nos escapamos, nada más para que respirara un poquito, cuéntenos de su vocación, ¿qué hacía madre antes de ingresar al convento? ¿a los cuántos años ingresó? Pues ahora sí que relevantemente, cuéntenos de su historia. Bueno, pues cada vocación es un misterio, ¿verdad? Así es. Yo le digo al Señor, pues tú eres el que mejor la comprendes, ¿verdad? Pero yo tuve un encuentro con Jesús, ¿verdad? De joven y después fui misionera, trabajé mucho en la vida activa y entré al convento ya grande. Y entré de treinta y tres años, pero mucho tiempo antes, ¿verdad? Yo sentía acá en mi interior el llamado de enseñar. Estuve en un colegio de religiosas, que ahí me ayudó muchísimo porque ahí fue donde más, pues, se confirmó mi vocación. Pero me llamaba, me gustaba la vida activa, ¿verdad? Y mucho tiempo trabajé en ella, pero conocí la vida contemplativa. Y ahí cerquita donde, yo soy de Chihuahua, ahí cerca de donde yo vivía, como a media hora quedaba un convento de vida contemplativa. Y fue la última que conocí y fue donde yo sentí que Dios me llamaba a la vida contemplativa. Era, me llamaba mucho la atención de las monjitas que conocí, su vida de silencio, su oración. Y cuando iba descubriendo a lo que se dedicaba, su entrega, que era orar por todo el mundo. Y fue cuando más, y yo recuerdo que cuando ya por último estaba por ya entrar, lo que más era que iba a interceder por los sacerdotes. Eso fue lo que le llamó la atención. Y como vida activa, pues sí, podía andar uno en, me tocó andar en grupos. Estuve en un grupo de obras de teatro, evangelizábamos, íbamos a pueblitos, íbamos a donde nos pedían. Pero ya decía con la oración, puedo llegar más allá. Y dentro de mi corazón sentí. Madre mire, fíjese que no se puede llamar curioso, más bien como dice usted, de verdad, Dios tiene el llamado para cada uno. Y a mí me llama la atención ahorita que nos platica cómo usted era misionera antes de ingresar al convento. Fíjense, o sea, cómo es Dios, verdad, y sus misterios. Era misionera y pudiéramos decir, pues su vida está llamada a la vida activa. Y sin embargo no, lo que le llamó la atención, y más que su llamado fue a la vida de oración, a la vida de contemplación. Madre, ¿cuántos años tiene de consagrada? Digo, el 4 de octubre cumplo 15 años. El 4 de octubre. No se olviden a todos los que nos están escuchando para que intercedamos también en oración por usted, por su vida consagrada, y que el Señor le dé la perseverancia, ¿verdad? Muy bien. Madre Betty, está muy calladita. Cuéntenos, Madre Betty, ¿cuál es su lugar favorito de este convento? Mi lugar favorito... Acérquese un poquito más. Mi lugar favorito es La Capilla, porque en ella encuentro descanso espiritual y descanso físico. Y es a donde deseo estar. Aparte, Madre de La Capilla, ¿qué otro lugar le gusta mucho? No me digas que es su dormitorio, ¿eh? No, me gusta también contemplar lo que es la huerta, contemplar... Pues aquí con nosotros es un paisaje bonito y me gusta disfrutarlo. Muy bien, Madre. Gracias. ¿A qué edad entró, Madre? Ahora usted cuéntanos de su vocación. Yo ingresé cuando tenía 18 años. ¿Estudió la prepa? ¿Qué hacía antes? Ah, no, no. Este, yo empecé a trabajar a los 18 años. Bueno, desde que tenía 15 años comencé a buscar un trabajo, pero no me lo daban porque, o sea, todavía no era mayor de edad. Claro. Entonces, ya cuando cumplí los 18, pues me mandaron a hablar, ¿verdad? En un trabajo donde trabajé de operadora en una máquina, me gustaba mucho. Y ya entonces ya fue cuando el Señor me llamó y fue cuando dije, pues me costaba, ¿no? Apenas había conseguido ese trabajo y era un trabajo bueno. Y yo dije, o sea, que, pues, o sea, tengo que elegir, ¿no? Claro. Y Dios me dio la gracia, pues, para elegirlo y espero que me la siga dando para que Él sea el elegido siempre. Claro, claro. Madre, ¿y sus papás estuvieron de acuerdo? ¿Su familia estuvo de acuerdo con que ingresara? Eh, no, en un principio sí les costó mucho. Sí les costó mucho porque, pues, ellos decían que, bueno, yo era una persona que quería mucho a los niños. Me gustaban, me gustan los niños, ¿no? Pero, y ellos me decían, este, no es tu vocación porque tú quieres mucho a los niños, te gustan mucho. Pero yo decía, o sea, los quiero y, pero con un corazón así como más, con más pleno, ¿no? Un amor para todos. No solo un amor para unos hijos, unos hijos, o sea, propios. Claro. Sino que yo quiero como que ese amor así más amplio. Como el de ahora, ¿verdad? Como el que están dando ahora. Sí. Ajá, sí. Ya. Madre, ¿y alguna vez se sintió llamada a la vida activa? Bueno, yo creo que sí, yo creo que ahí sí no tengo ninguna duda de que, de que yo haya sido llamada a la vida contemplativa porque nunca he sentido, o sea, dijéramos, tentación o duda de que si Dios me hubiera llamado a la vida activa. Ajá. Ajá. Creo que no, porque yo creo que desde pequeña él ya iba poniendo en mi corazón hacia donde me quería. Ajá. Porque yo era una persona que, pues ya desde pequeña me gustaba mucho como que yo reflexionaba en la vida de recogimiento, o sea, pues no una vida en el mundo, sino que algo diferente. Claro, claro, claro. Porque para mí las cosas de fuera, este, lo que yo experimentaba no era muy montana, pero fiestas o lo poco que yo experimentaba, pero siempre me dejaban un vacío. Ajá. Y yo, o sea, veía ese vacío, pero yo aspiraba a algo más, quería algo más profundo. Y ese algo más profundo lo encontré en Dios. Ajá. Qué bonito. Que es lo que tengo y pues con la ayuda de Dios creo que si yo no me suelto de su mano, él no me va a soltar. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Si ella no se suelta, más bien si nosotros en general no nos soltamos de la mano de Dios, él menos nos va a soltar. Y yo creo que este, esto que está diciendo Madre Betty es un buen tip para descubrir la vocación, ¿verdad? Como desde chiquitas, yo creo que en general a todas las hermanas, a todas las religiosas, desde chiquitas el Señor nos va poniendo el camino, ¿verdad? Como desde chiquitas vamos como sintiendo esa inclinación, ese llamado a decir, ¿no? Pues es que me gusta dedicarme al mundo entero, me gusta amar en general, no dedicarme solamente a una sola cosa. Y yo creo que es un buen tip para todas las chicas, tip con P, para todas las chicas que nos están viendo o para algún conocido que ustedes tengan, ¿verdad? Que de pronto pues la pregunta es, Madre, ¿y cómo sabemos cuál es nuestra vocación? Pues por ahí podemos ir. Desde jóvenes, desde niños, desde la historia familiar el Señor nos va mostrando pues ciertos caminos, ciertas pautas en las que nos va diciendo. Por aquí te pongo una lucecita para que sepas que te quiero contemplativa, por aquí te pongo otra piedrita para que sepas que la tienes que subir porque tu vida la quiero de este estilo de vida, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la riqueza, ciertamente es una riqueza los diferentes carismas, los diferentes llamados, porque ya como decía la hermana Zully, todos somos llamados a algo específico. Y Dios tiene el llamado tan propio y tan personal, hermana Zully yo te llamo a, hermana Betty yo te llamo a ti a, Bania yo te llamo a ti a algo, Julio yo te llamo a ti a algo, así que yo creo que esto es muy personal. Sí, yo creo que cada uno en el estado que sea, en el matrimonio, en la vida contemplativa, la vida activa, o sea, todos encontramos nuestra vocación porque nuestra vocación solo va a estar en Dios. Exactamente. Y qué bueno, ¿verdad? Es justamente lo que hemos estado hablando, coincidimos en que sea cual sea la vocación, no es una más ni mejor que la otra, todas son vocaciones, son regalos que Dios nos da, son nuestros tesoros y yo creo que desde ahí pues Dios nos está pidiendo algo amplio, algo fuerte para dar a la iglesia un compromiso, no solamente con él, sino con nuestro prójimo en donde encontramos el rostro de Dios, ¿verdad? Gracias, madres. Una pregunta que nos hacen desde Facebook, que se las dejo abiertas a ver quién desea responder, ¿cuáles son los principales retos que se enfrentan a vivir en comunidad y cómo lo sobrepasan? ¿Qué nos dirían ante eso? Pues uno de los retos es luchar por vivir la fraternidad, que es una de las características de nuestra vocación como Clarisas Capuchinas. Y otro reto es buscar los medios para que nuestra vida no sea rutinaria, sino vivir cada día con alegría y entrega. Uy, sí, claro, ¿verdad? Qué buena respuesta, ¿verdad? Porque ciertamente, mire, madre, digo, mis respetos y admiración, ¿verdad? Porque pues la vida contemplativa vive en toda una vida con las mismas hermanas, ¿verdad? O sea, una sola comunidad y ciertamente que uno de los retos puede ser cómo vivir la vida comunitaria, cómo, pues sí, cómo hacer que todo sea alegre y que no se caiga a una rutina, que no se caiga a algo tan monótono, ¿verdad? Ajá. Madre Zuli, ¿quiere complementar algo sobre esta pregunta? Bueno, también es, uno de los retos es el luchar por vivir mi ser de consagrado, ¿verdad? Tratando en nuestras, ¿verdad? Como humanas deficiencias y todo, pero ir luchando por vivir ese don, esa vocación que Dios le ha dado a uno, el ser consagrado, ¿verdad? Yo digo que es algo muy, muy importante porque lucha uno, no pierde uno lo que ha sido consagrada porque hay muchas, aunque sean vida de clausura, vida contemplativa, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos pueden distraer, distraer. Eso mismo nos decía nuestra madre Santa Clara, ¿verdad? Para no perder el paso, que no se nos pegue la tierra del piso, ¿verdad? Y es uno de los retos para vivir ese, vivir con alegría, vivir con sencillez, vivirlo, ¿verdad? Con, Dios nos llamó y Dios está aquí. Muy bien, madre, muchas gracias. Finalmente, madres, ¿cuál es, hablando de la misma vida de comunidad que ustedes llevan, ¿cuál es como la característica principal de las clarizas capuchinas? Es decir, ya sabemos que son contemplativas, ¿verdad? Pero, creo que nos lo dijeron al principio, no sé si lo puedan reforzar un poquito, ¿por qué clarizas capuchinas? Y no solo clarizas o no solo capuchinas. Porque, bueno, nosotros como clarizas capuchinas, vivimos la pobreza con más austeridad, llevamos una vida de sencillez, de alegría. Ok, perfecto. Madres, y también, bueno, otra pregunta que nos has hecho. Y también tenemos, o sea, la clausura es más... Ajá, más fuerte, ¿cómo decir? Ya, muy bien, más estricta. Y, bueno, también ahorita les decía, sabemos que este 2020 ha venido con muchas sorpresas, este año 2020, ha venido con muchas sorpresas, con muchos retos, ya lo platicábamos antes, ¿verdad? Por ejemplo, esto de los medios es algo a lo que nos tenemos que enfrentar, ¿verdad? ¿Ustedes creen, desde su vivencia, que haya jóvenes en el hoy por hoy que puedan dedicar su vida? Más bien, no sé si ustedes creen, porque de que las hay, las hay. Por ahí deben de estar escondidas, ¿verdad? Más bien, ¿cuál sería su llamado para ellas? Es decir, ¿cuál sería como su invitación para que las chicas se den esta oportunidad? Abran el corazón y digan, pues quiero hacer una experiencia. O que ustedes les digan, vengan y hagan una experiencia porque se puede. Pues ahorita, bueno, por lo que estamos pasando, ¿verdad? La situación de esta contingencia. Pero eso no quiere decir que las puertas no están abiertas, porque Dios no está en cuarentena. Eso. Dios está abierto para todos y nos llama. Solo hay que dar la respuesta. Ajá. Y si sientes la inquietud, pues yo pienso que nos pueden contactar, ¿verdad? Claro. Buscarnos, no sé si la vida contemplativa o a donde quiera me da, libremente. O sea, Dios nos respeta. Él nos llama, pero nosotros somos las principales agentes. Muy bien, madre. Les comento que la madre Betty es la encargada de las vocaciones, ¿cierto? Sí. Aquí en su convento, en su comunidad. Así que, pues ojalá que haya chicas. Yo creo que sí hay, sí debe de haber por ahí escondidillas, niñas incluso temerosas, que les da pena que se rían o que digan que son santurronas, lo que sea. Pero miren que una vida contemplativa, una vida religiosa, pues de oración se puede y vaya que es muy necesaria ahora. Esta necesidad que tenemos a nivel de iglesia, pues nos compete a todos, ¿no? Nos compete tanto a los que estamos ya adentro como a los que están también allá afuera para que nos ayuden a seguir como, pues ahora sí que promocionando la vida religiosa, promocionándola desde la fe, desde Dios, desde ese llamado que Él nos hace. Y como dice la madre Betty, Dios no está en cuarentena y Él nos sigue llamando, ¿verdad? Madres, y hay otras dos preguntas que, bueno, van relacionadas. La primera sería, ¿cómo ayudar a una joven a clarificar su vida contemplativa de la activa? Es decir, hágan de cuenta que llega una vaniecilla, ¿no? Una vania que es muy inquieta, pero que siente como esa sensibilidad de querer orar. ¿Cómo ayudarle a que clarifique si es activa o es contemplativa a su llamado? Pues yo creo que sería como cuestión de que, pues como que llevar un acompañamiento para que ella pudiera discernir y nosotros igual ayudarla libremente a donde ella quiera ingresar, ¿verdad? Y si, o sea, si ella desea ingresar con nosotros o tener un acompañamiento, discernir, pues igual se le acompañaría para ir descubriendo, ¿verdad? Porque pues yo pienso que aquí el Espíritu sigue obrando, ¿verdad? Sigue obrando, solo hay que abrirnos, ¿verdad? Abrir nuestro entendimiento, voluntad, para que él pueda actuar. Ok, madre. Bueno, y también hace ratito que venía de camino me mandaban una pregunta que a lo mejor no les compete tanto a ustedes porque pues ustedes son vida religiosa, pero a lo mejor por ahí algún consejo que puedan darle a las chicas, sobre todo a las chicas que ya pasan de 30 años, que también es una realidad que nos compete a todos, las jóvenes que ya pasan de 30 años, que ya hicieron retiros, que ya hicieron experiencias vocacionales y que dicen mi vocación no va por la vida religiosa, pero en el hoy por hoy están como todavía en esa búsqueda de saber si su vida va dedicada a la soltería o va dedicada al matrimonio. ¿Qué consejo les darían para descubrir y para hacerle caso a su llamado? De pronto el Señor les está llamando a la vida de soltería, pero ellas no quieren asumirlo. ¿Cómo lo pueden descubrir o qué consejo les pueden dar ustedes a ellas? Yo pienso que ser sinceras con ellas mismas y escuchar la voz de Dios, o sí, preguntarle qué es lo que tú realmente quieres de mí. Porque Él siempre nos da manifestaciones, a veces quizás no las vemos o no las queremos ver, pero Él siempre nos las da. Por eso aquí lo importante es que seamos sinceras con nosotras mismas y con Dios, para poder descubrir qué es lo que Él realmente quiere de mí y dónde me quiere. Eso, madre. Yo creo que ahí está, ahí le dio al clavo, ¿verdad? Dios siempre se manifiesta, Dios siempre tiene esa respuesta que nos está buscando, que es esa respuesta a nuestra pregunta que está en la cabeza, que no nos deja en paz. Y también yo creo que agregaría ese hacerle caso a Dios desde el corazón, desde la oración, ¿cierto? Ustedes que se dedican a la oración, yo creo que frente al Santísimo encontramos nuestra delicia, decía nuestra madre fundadora, estando frente a Jesús sacramentado encontramos nuestra delicia, encontramos ese espacio de descanso espiritual, de descanso físico, y donde Él se manifiesta, donde Él nos dice, pues sabes qué, te quiero por acá, o quiero esto otro para ti, ¿no? Así que, pues qué padre, qué padre que nos hayan abierto su espacio, sus puertas, un agradecimiento especial a la Madre Superiora, a todas sus hermanas también, por ahí la Madre Francis es muy querida, aquí en Resnillo, y bueno, en general las capuchinas, las clares capuchinas, les agradecemos mucho. Finalmente, Madres, antes de cerrar esta pequeña cápsula, ¿qué le podrían decir, o más bien algún mensajito que quieran dar a las jóvenes, a los adultos, para fomentar esta cultura vocacional, esta necesidad que tenemos en la iglesia, un mensajito que nos quieran dar cada una? Pues, como lo decía hace rato, que Dios nos sigue llamando, que a pesar de los tiempos que estamos viviendo, como les digo, Dios no está en cuarentena, Él nos sigue dando su mensaje de amor, de esperanza, y de misericordia para cada uno, y pues es ponernos en sus manos, ponernos en sus manos, y pues también los papás, ayudar a los hijos para que ellos también puedan comentar en ellos los valores, para que ellos puedan descubrir su vocación, y es volver como a volver a, a comenzar, a volver a retomar, y pues enamorar a los jóvenes, ¿verdad? Enamorar a los jóvenes, pero no enamorarlos de las cosas del mundo, ni de una chica, sino enamorarlos de Dios. Eso. Muy bien, madre, muchas gracias. Madre Zulí, si le pasa el micro, por favor. Bueno, ahorita se me vienen unas palabras de un padre, ¿verdad? Muy querido para la orden, de que decía, cuando estaba en el noviciado, nos decía, la felicidad no es algo mágico, ni es ausencia de sufrimiento, la felicidad consiste en estar donde Él quiere Dios que esté. Está en cumplir la voluntad de Dios. Ahorita, como decía Betty, ¿verdad? Pues estamos viviendo unos tiempos difíciles, pero en estos tiempos difíciles podemos salir adelante con la ayuda de Dios. Podemos salir adelante, ¿verdad? Solamente con la ayuda de Dios. Ahorita en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra oración, lo que podemos percibir mucho es que hay jóvenes que no han sabido qué hacer, ¿verdad? Por lo que se está viviendo y nos piden oración. Aunque no parezca, pero ahí en su corazón hay confianza, hay fe, ¿verdad? Y eso es lo que no apague las circunstancias difíciles, esa fe en Dios. Muy bien, madre, muchas gracias. Pues yo creo que estos mensajes que ustedes nos dan es un llamado a todo el mundo, es un llamado general a todos los que nos pueden escuchar, tanto adultos como jóvenes, ¿verdad? Estamos necesitados de oración, estamos necesitados de vocaciones, estamos necesitados de todas esas cosas que ahorita el mundo olvida, decía la madre Betty, ¿no? No hay que enamorarse de las cosas mundanas porque para eso ya hay gente, bastante. Ahora, lo que nos toca y yo creo que a lo que se nos invita es enamorarnos de Dios, enamorarnos de ese Dios que es misericordia, enamorarnos de ese Dios que nos pide nuestra vida, entregar nuestra pasión, entregar nuestras cualidades, entregar lo que Él nos ha dado, entregarlo a Él, entregarlo al mundo entero. Así que ya saben, ¿verdad? Pues esta transmisión con nuestras hermanas Clarisas, ojalá que nos mueva el corazón y realmente retomemos esa parte de llamado, esa parte en la que Dios nos dice, pues, hijo, hija, a ti te estoy llamando para que te acerques más a mí, para que hagas oración por las vocaciones, para que realmente valoremos esta necesidad que el mundo entero tiene, ¿verdad? Y bueno, antes de pasar a otro puntito, tengo por aquí más saluditos, déjenme ver si tienen alguna preguntita por aquí. Dice, la madre Betty y Sully son clarisas capuchinas, y la otra hermana, ¿de qué congregación es o de dónde está su comunidad? ¿A qué se dedican ellas ya? Bueno, mi nombre es Vania, por si no me conocían, yo soy Marianita, las Marianitas nos conocen a nosotros como las Marianitas, actualmente nuestra comunidad la tenemos aquí en Fresnillo, en la Sagrada Familia, trabajamos en la Parroquia de la Purificación, directamente con el Padre Salvador, el Padre Miguel y el Padre Edgar, y pues nuestro carisma es ser amor misericordioso donde hay dolor humano, nuestra fundación está nacida en Ecuador y gracias a Dios estamos también en los cinco continentes, y habrá otro momento en el que les podemos platicar más de nuestra congregación con mucho gusto, pero por lo pronto respondemos, ¿verdad? Somos Marianitas y estamos pues llevando ahorita este, compartiendo este modo vocacional para fomentar esta cultura vocacional. Después, saludos a San Matías Pinos, a Paula Bernal dice, saludos hermana Vania, felicidades a las Madres Clarizas por su labor. Teresa Martínez dice, ¿Alguna vez leí que no hay vocación a la vida consagrada? ¿Alguna vez leí que no hay vocación a la vida consagrada que no parezca una novela? No hay vocación a la vida consagrada que no parezca una novela. Quizás se referirá a que hay mucho dolor o qué será, ¿no? Pero no, Teresita, yo creo que pues ojalá que, si malentiendo tu comentario, ojalá que no sea así, pero en realidad nuestra vida, claro, no podemos negar, tenemos altas y bajas, las hay. Ciertamente que como en las novelas lloramos, nos emberrinchamos, ¿por qué no? Pero también reímos y yo creo que la gracia de nuestra vocación está en la oración, está en el amor que Dios nos da cada día. No sé si ustedes quieran decir algo sobre esto, ¿no? No, sí, eso, pues este, creo que Dios nos transforma, Dios nos va transformando si nosotros queremos, pero no, eso no quiere decir que vivamos tristes, al contrario, felices, porque hemos escogido al más bello de los hombres. Eso, ajá. Y no es una felicidad que tengamos que es ja, 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 ja por la vida, no, es una felicidad que pues se va construyendo internamente y en donde vamos acogiendo justamente el dolor que de pronto podemos tener, ese dolor tiene sentido si lo ofrecemos a Dios y si desde Dios lo vemos y lo vivimos, pues ahí tiene sentido nuestra consagración. Esa es la gran diferencia a una novela que se termina, a una novela que tiene final, a una novela en donde matan y demás, en cambio nuestra vida pues es una vida dedicada a Dios, es una vida que se termina cuando Dios quiere, ¿cierto? Una vida que termina pero va a comenzar. Exacto. La felicidad está en saber el sentido de nuestra vida. Perdón, Madre, si quieres ir aquí en el micrófono para, ajá. La felicidad está en saber el sentido de nuestra vida, el valor que tiene nuestra vida. Nuestra vida es sencilla, verdad, ordinaria, pero lo ordinario lo hacemos nosotros, pero lo extraordinario lo hace Dios. Jesús es el que transforma, Jesús es el que sana. Y nosotros en la barrida de nuestra sencillez, como nuestra vida es vida de oración, desde que nos levantamos le ofrecemos todo a nuestro Señor y por el mundo entero y por las personas que nos piden oración, y ahí es donde está la alegría, el sentido. El que sabemos que nuestro Dios no me mira a mí, sino que está mirando a aquella persona, está mirando al mundo, está mirando a mí. Exacto. Y a su hijo. Muy bien. Y es una gracia que pedimos todos los días, que Dios nos dé la gracia de vivir felices, de vivir atentas a su llamado, de vivir con esto, con esta alegría y con esta satisfacción de que hacemos las cosas por amor a Él, y que ciertamente nuestra vida termina en la vida terrena, pero comienza en la vida eterna, ¿cierto? Bien, Jesús Dionisio dice, un saludo afectuoso a las hermanas Claritas Capuchinas de Fresnillo, saludos a Irma Rojas, a Elenita Oliván, a Sugey Cortés, saludos, a Irma Rojas, que ya la mencioné, a Malili, saludos, a Cris Castillo, saludos, coro, rondalla, instrumentos, saludos también, Coco Ramos, mi mamita, es mi fan número uno, es nuestra fan número uno ella, a Galut Linda Velasco Orellana, uy, saludos desde Ecuador, dice Coco Ramos, qué hermosa experiencia conocer la vida de esta congregación, felicidades a las hermanas, también de una hermosa congregación, lo más bello es responder al llamado que Dios nos hace en cualquier congregación, Marugenia Soto dice, bendiciones Madre Vania, gracias, Madres Clarisas, Dios les acompaña en todo momento, María Elisa Soto, manda un corazoncito, saludos, Lizeth Rivera Vidales, un saludo también, Malili dice, es maravilloso el carisma de nuestras hermanas Clarisas, pues son un pilar muy importante porque son una llamita encendida en la oración, en la cual estamos todos ahí, estamos todos ahí y son el alimento para seguir adelante, saludos Vania, gracias Cris, igualmente saludos, en pocas palabras dice, estamos todos unidos en oración con ustedes, Isabel Armijos, muchos saludos desde Ecuador, gracias hermana Isa, un abrazote, Ramos Ire, también está viendo saludos, fortaleza, oración de todo corazón para sus hermanas capuchinas, felicitaciones, muy bien, Yolanda dice, saludos, Dios les bendiga, Ale Villalobos dice, me entró la duda, aquí tenemos una pregunta, me entró la duda, las hermanas capuchinas, Clarisas Capuchinas siempre viven donde mismo, no hay como que las cambien de comunidad, bueno ya lo decíamos hace ratito, ¿verdad? Madre Betty, si lo puede retomar, por favor. Así como cambiarnos, nos pueden mandar, bueno nos pueden pedir, porque nunca nos mandan en contra de nuestra voluntad, ¿verdad? Nos preguntan libremente si queremos ir o no, pues ir a reforzar algún monasterio, o nosotros pedimos ir un tiempo para ayudar, pero así como que nos estén cambiando constantemente, no. Ok, muchas gracias, pues saludos a todos los que están aquí, a todos los que siguen comentando, a los que siguen conectándose, miren, pues les voy a decir la verdad, yo me siento con mucha riqueza, realmente esto de hacer estas transmisiones, que salió como iniciativa del decanato Fresnillo, y pues ahora trabajar por las vocaciones en conjunto, desde el decanato, desde nuestra diócesis, pero esta transmisión ha sido especial, porque realmente, pues ustedes nos abrieron no solamente su casa, nos abrieron también su corazón, nos abrieron esta parte íntima de cada una de ellas, de la madre Zuli, de la madre Betty, que representan también a la comunidad, a las seis hermanas, y realmente pues esto es una gracia inmensa, el poder estar aquí en su convento, el saber que hermanas dedican su día, dedican su vida entera a la oración, a la oración por ustedes, a la oración por nosotros, y no puedo hacer más que bendecirlas, dejar que pues con su experiencia, me llevan muchos años por delante, y créanme que su ejemplo para mí también es una bendición, es una gracia enorme, y ojalá que eso también sea pues para muchos que están viendo ahí en televisión, no, en el Facebook, todos los que nos están acompañando desde Facebook, ojalá que este testimonio de vida que nuestras hermanas nos dan, pues les ayuden también a ustedes a seguir buscando, a seguir diciendo Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿hacia dónde me llamas? y por dónde quieres que yo te responda, ¿no? Así que madres, pues muchas gracias, no sé si finalmente quieran mandar algún saludo especial. Pues yo creo que sí, bueno, para todas las personas de aquí de Fresnillo, que pues hemos sentido su cercanía, su solidaridad, y gracias también por apoyarnos tanto espiritual como materialmente, y bendiciones para todos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, madre Zuli, algún saludito, algún, bueno, saludos también para todos los, como dice Betty, a los que nos han ayudado, a, a todas las que, pues, nuestros bienhechores, y la gloria, la que mandó saludos ahorita, ¿verdad? Y a todos los que nos están viendo, y también, pues, que cuenten con nuestras oraciones, y también, pues, oren por nosotros. Eso, muy bien, madres, pues muchas gracias, gracias Julito, que nos acompañó hasta acá con la cámara, al padre Miguel, que también nos acompañó, a la madre Elcita, que también está con nosotros en el estudio, a la madre Lupita, siempre en mi comunidad, que, pues, está apoyando, en la provincia, el instituto, que, que también se hace presente en este, en estas transmisiones, a la diócesis, ojalá que sigamos compartiendo, ¿verdad? Es una riqueza inmensa, la que tenemos en vida consagrada, así que, pues, no se pretende otra cosa más que, generar cultura vocacional, y generar que a través de esto, podamos contribuir un poquito, a que descubran su vocación, a que los jóvenes de ahora, vayan clarificando, y sepan que, que Dios les tiene algo reservado, muy especial para, para cada uno de ustedes. Así que, pues sin más, este, nos estaremos viendo el próximo programa, esperamos también las preguntas, las, las sugerencias que nos tengan por ahí, les agradecemos mucho esta audiencia, les agradecemos que nos acompañen, y pues, muchas gracias madres, por este espacio, por, por compartirnos su cariño, por compartirnos un espacio de su vida, Dios las bendiga, y si alguien tiene donativos que hacerles, se reciben, con mucho gusto, ¿cierto? Dios los bendiga, un abrazo para todos, y muchas gracias por esta tarde. Yo les digo esto, que como única vocación, sea Dios, el estado que elijan. Que sea Dios, el estado que elijan, así sea, muchas gracias madres. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y... Todo atrás, lo que me aleja